Muchas gracias, consejero Fas. Es el turno de la representación del PAN, Víctor Hugo Sondón. Adelante, por favor. Muchas gracias, consejera. En el proyecto que se presenta tenemos una discrepancia que queremos apelar a su comprensión y esta sea considerada y apoyada. Para poder resolver un tema que incluso nos ha llevado a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tema que nos parece sencillo de resolver y que no tiene por qué judicializarse. Es debido a que hemos observado que ha habido una modificación a la tipografía de nuestro emblema. Y que esperamos esta oportunidad para que esta litis sea resuelta en este espacio y no tenga que ser resuelta de manera innecesaria en un órgano jurisdiccional. Y quiero hacer referencia a algunos antecedentes. Como sabemos, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE-CG-529-2023, en el que está plasmado el diseño e impresión de la boleta diversa, documentación electoral con emblemas para el proceso electoral federal que se avecina, 2023-2024. Consecuencia de lo anterior, el pasado 16 de febrero del presente, celebró una reunión de trabajo en las instalaciones de talleres gráficos con el objeto de presentar y dar vista, visto bueno, del emblema de los partidos políticos. Es así que en la primera fase del evento referido se presentó la boleta electoral. Y cada representante de los diferentes partidos políticos hicimos las observaciones respectivas a lo que tuvimos a la vista. La representación de Acción Nacional solicitó que el emblema se ajustara por el uso, por el de uso oficial. También pedimos que se modificara el tono, del color, proporcionando para ello el archivo y datos, lo que comúnmente le denominamos pantone, que no se apegaba el color que teníamos a la vista a lo que establece nuestro pantone. Posterior a ello, nos entregaron la muestra de la boleta y poco después nos manifiesta que estábamos cambiando el emblema, que por tanto se necesita documento, o sea, nos están diciendo que nosotros estamos cambiando el emblema, cuando se estuvo, o sea, hay antecedentes aquí en el propio Instituto Nacional Electoral del tema, y nos están pidiendo un documento en donde la Asamblea del Partido aprobó la modificación y en consecuencia, de manera errónea, nos regresaron el modelo anterior. Este. Este es el que queremos, el que aquí mismo en el Instituto Nacional Electoral se exhibe en estos letreritos, que si nos damos cuenta es el mismo que estamos solicitando. Sabemos que se tiene que ajustar a los tamaños y proporcionalidad autorizados para tales efectos en la boleta electoral, no estamos pidiendo un espacio diferente, estamos únicamente solicitando que se apegue a lo que establece, es más, damos ahí la redacción, estableciendo esos estatutos, en donde viene la descripción exacta de nuestro logotipo. Pero vamos, si eso no quedase claro, pues a lo mejor alguien especialista en este tema pudiera ver este, y en consecuencia y en razón del espacio que nosotros tenemos asignado, pues no se ha asignado. Ya lo pedimos a la maestra Claudia Edith Suárez Ojeda, encarga de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, también mediante un oficio. Nos parece innecesario que nos estén pidiendo algo, pues que ya existe aquí, y que aparte nos están pidiendo que medie un documento en donde haya aprobado a la Asamblea la modificación del logotipo. Años teniendo el manejo de este logotipo en las diferentes boletas electorales de los diferentes procesos electorales, tanto concurrentes nacionales, como intermedios, como locales. Les aseguramos que no estamos intentando cambiar nuestro logotipo, no es nuestra intención. Y si fuera esa la intención, pues sabemos cuál es el procedimiento, pero no lo es. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí es pedir en el Pleno de este Consejo General, que esto sea avalado en este espacio, pues para evitar recurrir a ningún otro lugar en donde seguramente nos van a la razón. Porque las especificaciones vienen bien claras en los estatutos, el pantón está registrado, no hay cambio o modificación alguna. No voy a alargar más mi presentación, creo que está clara la solicitud. Ojalá, apelamos a su consideración y apoyo respectivo para que se apruebe este ajuste del emblema para el material y la documentación electoral, así como para la boleta. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, representante. ¿Alguien más en primera ronda que quiere hacer uso de la voz? Adelante, por favor, representación del PRD. Muchas gracias, consejera. Muy breve. Me parecería que hasta por la política de austeridad que tiene el propio INE, debería de evitar hacer papelería que luego el tribunal le va a obligar a que la cambien. Yo espero que encuentre un mecanismo rápido para que se resuelva este asunto que me parece de evidencia y de lógica impecable y se tomen las medidas consecuentes para que se le respete el logo al Partido Acción Nacional que tiene aquí mismo registrado. Yo diría que me parece de tal lógica que recomendaría que no gastaran dinero ahorita con toda esta política de austeridad que tenemos y que se evitara el orden en el tribunal. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en primera ronda? En segunda ronda. Adelante, por favor, consejero Fas. Sí, sin ningún afán de contradicción, ni mucho menos. Pero solamente señalar que el punto de la boleta, las boletas con emblemas se aprobaron desde el 8 de septiembre del 2023 mediante el acuerdo INE-CG 529-2023, en donde se autorizó la impresión y documentación electoral con emblemas para el proceso electoral federal, así como algunas modificaciones al reglamento de elecciones y sus anexos 4.1 y el número 5. En esa ocasión, ese acuerdo solo fue impugnado por Movimiento Ciudadano, el 12 de septiembre del 2023, y presentó una demanda a fin de controvertir el proyecto. Se integró de esa manera el expediente Subrap 2011-2023. El 27 de septiembre del 2023, por unanimidad de votos, las y los magistrados de la Sala Superior resolvieron confirmar el acuerdo impugnado. Efectivamente, el reglamento de elecciones nos señala que una vez que las coaliciones se aprueben, los registros de las coaliciones, se realicen los ajustes necesarios a los diseños de la documentación electoral, pero para el caso la boleta electoral no sufrió ajustes porque no hay candidaturas independientes y tampoco las coaliciones modifican los emblemas porque el artículo 156, numeral 1, inciso J, del reglamento de elecciones, entonces, perdón, la ley dispone que los emblemas de los partidos en coaliciones no sufren modificaciones porque no van todos juntos, sino que van por separado. De tal manera que incluso la boleta no forma parte de un anexo presentado al Consejo, ni lo fue de la Comisión, en Comisiones Unidas, donde se aprobó este acuerdo que estamos presentando el día de hoy, porque la boleta presidencial no sufrió modificaciones ni necesidad de ajustes a raíz del registro de las coaliciones y al no haber candidaturas independientes, está firme el acuerdo de septiembre del 2023. Entonces, es en ese sentido que, no un poco, sino en respuesta a lo dicho, es por eso que ni siquiera forma parte la boleta de un anexo puesto a consideración del Consejo el día de hoy, como no lo fue de Comisiones Unidas en la pasada sesión, que es el proyecto de acuerdo que se trae a su consideración. Sería lo que quisiera poner sobre la mesa. Es decir, resumiendo, la boleta se realizó en atención a un acuerdo firme, tanto por el tribunal, y no se requirieron ajustes, porque no hay candidaturas independientes y porque el registro de coaliciones no afecta el diseño de la boleta, que quedó aprobado desde septiembre y que confirmó el tribunal electoral. Y solo se presentan como anexos aquellos documentos que sí requirieron algún ajuste, que son otros, no los que ya están ahí. Lo que pasa es que son un montón de anexos, como ustedes habrán podido ver, pero la boleta presidencial no. Sería el cuento. Muchas gracias, consejero Fas. Sí, representante. En la segunda vuelta. Adelante, por favor. Digo, salvo que haya alguien en el primero. No, hasta ahorita usted. Adelante, por favor. Bueno, entiendo lo establecido aquí por el consejero Martín Fas. A ver, lo voy a tratar de explicar de otra forma. Es como cuando le damos a un diseñador, imprímeme esto. Sí, en el proyecto original, bien en las especificaciones técnicas, el pantone que se está ordenando, algo falla ahí en el color, algo falla en las dimensiones. Estamos pidiendo que el mismo logotipo que se emplea en la boleta electoral, efectivamente, sea el mismo que se utilice, porque no es igual, en toda la papelería electoral. Digo, a lo mejor tendríamos que entrar ahorita en una fase de peritos que no somos nadie aquí. Sí, es complicado, pero yo en lo personal tengo 36 años viendo mi logotipo y sé que no es, que no es el mismo. Es por eso que estoy apelando a ello. Finalmente, pues dice bien, el tribunal en alguna otra determinó confirmar el acuerdo aquí en el Instituto Nacional Electoral. A lo mejor no es el mismo, ¿no? Lo que no quiero es precisamente ir para allá, porque al final del día no es la primera ocasión que los logotipos son impresos en la papelería y en la boleta electoral en este instituto. Sí hay una variante. No voy a entrar ahorita en detalles, porque bueno, creo que no sea exactamente el espacio, pero ojalá se pudiera determinar el poder hacer esta revisión. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, representante. En segunda ronda, adelante, por favor, representante legislativo del PT. Pues yo me empezaba a esperar para la discusión que va a haber de fondo con la campaña ilegal que traen desde el exterior la conjura internacional de las derechas en contra de nuestro compañero presidente y de nuestra candidata. Pero no deja de llamarme la atención el tema que se está tratando. Ya que no hagan bien, ni siquiera esa parte, el frente guango de derecha es de llamar la atención. Porque en el acuerdo que en su momento tuvieron los que hoy van coaligados, PRI, PAN, PRD, desaparecieron las candidaturas comunes, que es en realidad lo que ahora le llaman coaliciones. Y sus logotipos, pues efectivamente, van por separado. Les da vergüenza ir en una sola, en un solo emblema. Nosotros, la coalición Morena-Bete-Verde, no tendríamos ningún problema. Nos tendríamos absolutamente honrados de ir en un solo logotipo, pero para ellos es duro frente a la ciudadanía. Entonces, a pesar de todo ello, yo respaldaría la petición que han hecho desde la oposición, de que se respeten los colores tradicionales que tienen sus emblemas y que así aparezcan y que efectivamente no tenga que repetirse la apelería electoral. Me parece que su planteamiento es totalmente atendible. Muchas gracias, representante. En tercera, en segunda ruta. Adelante, por favor. No más para aclararle al ciudadano que siempre que hablo se sale, que las coaliciones, como son las que los conocemos, no son producto de una reforma reciente, sino de la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008. Sería bueno que en los libros que tanto lee y presume, debería un poco estudiar también sobre la materia electoral. En aquella ocasión, en la reforma 2007 y 2008, se prohibió que hubiera transferencia de votos, porque lo que existía antes eran convenios mediante los cuales los votos se distribuían como si no fuesen votos individuales de los ciudadanos y se los repartían entre los partidos. Entonces, por esa razón, cada partido tiene ahora su emblema para que se contabilice los votos de cada uno de los partidos. Pero esta reforma es de 2007, 2008, anda un poco desactualizado el personaje, no conoce de la materia. Entonces, la narco coalición de Morena, porque yo acordé que cada vez que el personaje nos llame con sus insultos, yo les voy a recordar que ellos son una narco coalición, quiere tratarnos con respeto, conforme con el nombre que aquí ha sido autorizado por esta herradura para nuestra coalición y para su coalición, entonces, le vamos a brindar el mismo respeto. Si no, para mí, seguirá siendo una narco coalición y además de cobardes que huyen de los debates cuando salen a presumir otra cosa. Muchas gracias. Segunda ronda, seguimos en segunda ronda. Adelante, por favor, consejero Rivera. Gracias. Creo que todos podemos comprender que se está hablando de un aspecto eminentemente técnico y probablemente de procedimiento. No creo que ahorita, ya que en esta mesa, en este momento y sin todos los elementos materiales necesarios, debamos resolver algo sobre lo que un partido político está solicitando de verificar. Creo que lo procedente es que se haga una impulsa, un potejo del emblema del PAN que ha sido registrado, que ha sido aprobado y con lo que ahora, no sé si entiendo que el PAN considera que le han modificado o que la dirección ejecutiva encargada de la organización electoral. encargada de la impresión de las boletas considera que se está modificando. Yo, francamente, no lo sé, pero creo que eso se puede fácilmente dilucidar con un cotejo con lo que el partido entregó, lo que este consejo aprobó, lo que ahora se está presentando como el emblema legítimo para el partido. bueno, cotejese los elementos que hayan y digamos, a ver, la técnica bien aplicada es neutral y creo que simplemente nos permitiría esclarecer la verdad y actuar en consecuencia. No creo que en este momento, como decía, podamos resolverlo aquí, pero sí hay una instancia técnico operativa que en este caso supongo que involucraría tanto a la DOE como a la dirección de prerrogativas y partidos políticos para ver cuál es la realidad y cómo se deberá respetar el legítimo derecho del partido y al mismo tiempo el cumplimiento de el acuerdo aprobado que ya es norma para estos fines. Gracias. Gracias, consejero. Seguimos en segunda ronda. ¿Alguna otra participación? En tercera ronda. Adelante. No, perdón, consejera, pedí la palabra en segunda ronda. Sí, sí, perdón, perdón, consejero Uquip, tiene usted la palabra en segunda ronda. Gracias. Gracias. A ver, coincido en principio con lo que plantea el consejero Rivera. Acá lo procedente es verificar que la documentación se imprima con el logotipo legalmente registrado del Partido de Acción Nacional como la de todos los demás partidos. Si hubiera un problema que se viene arrastrando de acuerdos previos, pues creo que habría que solucionar ese problema independientemente de que algunas cosas ya hubieran pasado por el tribunal. Vamos, no me parece que exista o debe existir la posibilidad de que en la documentación o en la boleta aparezca un logotipo del Partido de Acción Nacional distinto del que es de facto y de yure. En consecuencia, bueno, no creo que esto amerite una votación, simplemente me parece que se deberá tomar la nota técnica respectiva y proceder en consecuencia. Gracias. ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda. ¿Estamos en segunda o en tercera? En segunda la pidió el consejero Uqui Vespadas. ¿Ya participó en la segunda ronda, diputado? No, ok, adelante en segunda ronda. De hecho, no iba a participar, no estaba echando un taco, pero vine a felicitar al representante Sondón porque hoy nos dimos cuenta que tiene dos defensores de oficio. Aquí, y queda para la historia, la participación donde Acosta Naranjo defendió el logo del PAN y por supuesto, bueno, de cajón, el consejero Rivera, defensor de oficio número uno del PAN. pretende modificar un logo, ya se hizo el estudio, está impugnado por el PAN, tendrá que resolver en su caso el Tribunal Electoral. Esperemos a que resuelva el Tribunal Electoral. Afirmación que han hecho en varias ocasiones los representantes de la oposición sobre algunos temas que se han planteado aquí. Entonces, esperemos que estemos a eso y que ahorita se pueda resolver el asunto como viene planteado. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En segunda ronda? ¿En la tercera? Vamos a iniciar la tercera. Adelante, señor representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Se agradezco una parte de la intervención del Consejo Legislativo del PT. Sabe muy bien que sería un gasto innecesario en dado caso de ganarle en el tribunal. Me parece que es algo atendible, ojalá se pudiera acordar y no esperara como quiso venir a mandatar el representante de Morena y quiso venir a ordenar que se esperara que resuelva el tribunal. Si resuelve el tribunal a su favor ya será otro tema, pero me parece que en tiempos de prelación la autoridad administrativa es antes de la autoridad jurisdiccional que pudiera resolverse aquí el tema. Y la narco coalición de Morena pues sigue manifestándose en todo momento y es de verdad muy inoportuno a veces que en temas con temas específicos de carácter específico se aproveche. Yo no voy a pedir respeto porque sé que no lo hay, pero también anuncio que he sido muy respetuoso en la mayor parte de mis intervenciones que tengo aquí cinco años en este instituto pero también pues cuando hay actos de provocación no podemos dejarlos pasar por alto. Y digo de la narcoalización de Morena en la cual obviamente figura el PT que no se pueden despegar de los actos de corrupción delictivos y de nexos con el narcotráfico que tiene Morena porque pues están coludidos con ellos en unos partidos de pseudo izquierda porque tengo muchos años de conocer a la izquierda y sé quienes son auténticamente izquierda quienes vienen reciclados del PRI quienes han sido reciclados del PAN y de algunos otros institutos políticos. entonces ya no sé exactamente sanar coalición por cuántos actores políticos está integrada. Sin embargo, bueno, ojalá apelo a la voluntad de este instituto para que en el tema que nos encarga pudiera tomarse un acuerdo de hacer un comparativo y poder tomar una resolución de acuerdo a la petición establecida. Es cuanto, Presidenta, gracias. Gracias, señor representante del Partido Acción Nacional. ¿Alguien más en tercera ronda? Adelante, el diputado Fernández Noroña. Sí, yo hoy estaba magnánimo porque dije, bueno, que hacen malas cosas, que se les corrija, que se haga su logotipo como debe ser, pero ni eso saben agradecer los del Frente Huango de Derecha que si, ¿por qué se dan por aludidos? Si yo les digo Frente Huango de Derecha, ¿por qué se dan por aludidos? Si son fuerza y corazón de Jesús Calderón enojosa, deberían llamarse fuerza de corrupción, fuerza de remate al patrimonio nacional, fuerza de traición a los intereses del pueblo, fuerza de bandidos deberían llamarse. Evidentemente, eso está ante los ojos del país y del mundo, por eso llevamos una ventaja tan grande en todas las encuestas que se han levantado hasta ahora y por eso es tan pedestre su campaña de querernos ligar al narco, no saben ni pronunciar, ¿qué dijo? Narcoalización, ¿qué es eso? Ah, bueno, ah, bueno, también es una creación novedosa, cree él, de una palabra inexistente. quien está preso por narco es Genaro García Luna y su jefe era Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón o José. El cabeza hueca de Vicente Fox dejó huir del penal de alta seguridad de Jalisco de Puente Grande, también al Chapo. Quienes están vinculados al narco son ustedes y la coalición antes era una fuerza de diferentes partidos políticos que efectivamente se repartía la votación según les fuera en la misma. Como el PRD pensó que siempre iba a ser cabeza de una coalición, aceptó con el PRI y el PAN desaparecer las coaliciones y dejar las candidaturas comunes. Hoy va a ser fiel sepulturero de sí mismo con las modificaciones electorales. Quise, porque no creo que obtengan absolutamente nada en la elección del 2 de junio. a pesar de la insolencia del Frente Guango de Derecha, yo creo que debería respetársele el logotipo aunque hayan hecho mal las cosas. Gracias. Diputado, señor representante del PRD Guadalupe Acosta Naranjo, adelante. Presidenta, yo creo que la solución técnica es que aquí se pudiera acordar hacer un cotejo con los logos de los partidos están en los documentos registrados, con todas sus especificaciones. Bastaría con que se agregara al acuerdo que se hará un cotejo y que se respetará los colores que exactamente son los que están registrados en los documentos básicos del Partido de Acción Nacional y que han sido aprobados por este órgano electoral. Me parece que esa es la solución que pudiera ahora permitir que se avanzara en la realización de un cotejo. nosotros no… la reforma de 2007 que modificó y que hizo coaliciones fue a propuesta nuestra, el señor no entiende esas cosas, fue a propuesta nuestra para regresar de alguna manera a lo que había desaparecido después del 88. En 1988 las candidaturas comunes pensaron en aquel momento en el poder habían beneficiado a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano quien había aparecido en cuatro emblemas distintos. Después de eso se obligó a que cuando había alianza tenía que tenerse un solo emblema a lo que regresa y eso permitió que hubiera transferencia de votos lo cual la corte, el tribunal electoral lo declaró inconstitucional, no puede haber transferencia de los votos emitidos por los ciudadanos y por eso cada quien a nivel federal conserva su votación de acuerdo a lo que ellos acá tienen. Quien sí perdió el registro en un tiempo fue el PT y el PRD fue muy solidario para que lo recuperaran en una elección extraordinaria. El señor que viene a representar al PT no sabe ni siquiera la historia de quien está representando aquí ni las actitudes solidarias que nosotros sí hemos tenido con este partido. Él no lo sabe hacer. Gracias, señor representante. Antes de concederle la palabra al representante del PT Silvano Garay y también la ha solicitado el consejero Martín Fass me permito comentarles lo siguiente basta con una preocupación expresada por un representante del partido político para que este instituto atienda el llamado. Me parece que es un tema sensible ese logo que lo representa y que siente que lo ha representado y que en este momento no está siendo acorde a lo que históricamente ha sido su logo. Fui muy precisa en estar revisando lo que sucedía en la bodega donde se están reuniendo para hacer la validación de estos trámites que es un trámite que corre de manera paralela y después de eso observamos que efectivamente fue firmado en contra de sí del color pero no de algunas medidas en lo particular y de ahí deviene la impugnación ante la falta de esto. Sin embargo el área la dirección ejecutiva de organización electoral establece que lo que tenemos presentado es lo que en los archivos de nuestro instituto obra desde el registro original del partido acción nacional de tal suerte que pudiéramos poner a discusión un punto adicional en donde instruyéramos hacer un cotejo técnico de lo presentado por el partido acción nacional y luego convertirse en un punto adicional al presente proyecto de acuerdo creo esa sería una propuesta y pudiera esta consensar lo que aquí se está solicitando el señor representante del partido del trabajo gracias presidenta compañeras consejeras compañeros consejeros compañeros representantes de partidos y legislativos creo que representante del pan siempre hemos sido muy respetuosos con él siempre pero hay un principio importante de derecho que dice que el que acusa está obligado a aprobar él está dando ya por hecho que nuestro partido es un narco partido entonces si le pide yo que hemos estado aquí más de mucho tiempo con él pues más respeto al partido del trabajo y si tiene pruebas de que el partido del trabajo es narco pues que responga en su momento que lo haga hasta en instancia correspondiente aquí estamos en un tema electoral un tema de un logo no es un tema penal creo que había que conducir bien el tema donde estamos señor representante de la dirección nacional gracias señor presidente gracias a usted señor representante adelante consejero martín faz si es solamente para señalar que ya la dirección ejecutiva de organización electoral le ha solicitado a la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos una le consultó al respecto a raíz justo de la prueba que se hizo el otro día en talleres gráficos y ya el 21 de febrero la dirección ejecutiva de partidos la dirección ejecutiva ya le hizo llegar un oficio en donde le confirma que efectivamente el emblema que se imprimió ese día en talleres gráficos es el que está digamos el que está registrado ante la dirección de prerrogativas sin embargo yo en lo particular no tengo ningún problema de que se pueda incorporar un acuerdo de que se haga una que se haga una una compulsa sin embargo si quería señalar esto y en todo caso si se llega a aprobar esa ese engrose que se está solicitando creo que habría que incluir ahí la boleta porque la boleta no no forma parte de ningún anexo de este acuerdo justo porque no se había modificado y no y no viene en el en el en el acuerdo en ninguno de los anexos entonces si se llegase a aprobar esa esa propuesta de de que se haga esa compulsa mediante un engrose habría que añadir la boleta nada más porque la boleta no forma parte de este acuerdo dado que en la comisión que la aprobamos hace unos días no se incluyó la boleta porque no necesitaban realizarse ajustes porque ya estaba aprobado entonces nada más creo que habría que hacerlo porque si no creo que si sería un poco más complicado dado que esa boleta no forma parte de ningún anexo lo que se va a hacer es que se va a hacer